Y nos trasladamos ahora a Torre Ejecutiva, desde allí nos informa Nicolás González. Nico, buenas noches, adelante. ¿Cómo andas, Rosario? El saludo para todos. Aquí en la Torre Ejecutiva está reunido hasta ahora el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, con el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y anteriormente estuvo reunido el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, Isaac Alfie, sobre algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el subsidio al transporte capitalino que está solicitando la Intendencia de Montevideo que salgan fondos desde el Fondo Coronavirus. Bueno, esa era una de las propuestas que hoy Di Candia quiso venir a hablar aquí con el responsable, el director de la Oficina, hablamos de Isaac Alfie. Y también otros temas que se han manejado en el gobierno departamental, como por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, a la situación del presupuesto que se está elaborando por parte del gobierno. Ya saben todos ustedes que las intendencias también van a tener un presupuesto propio y obviamente sobre eso también esos temas estuvieron hoy en la mesa en este encuentro, del que lamentablemente no se puede conocer más detalles, porque el intendente capitalino que llegó por la puerta principal de Casa de Gobierno se retiró por el subsuelo sin hacer declaraciones. Quiero contarles a propósito de la jornada, en cuanto a lo que pasó en la tarde, que no hubo muchas novedades, que hubo sí algunas reuniones, por ejemplo, de gobiernos departamentales como la Intendencia de Amaldonado con José Luis Falero de la OPP, que también tiene que ver con la parte presupuestal, estuvo reunido delgado con Paganini, temas que se terminan de ultimar en cuanto al detalle de la aplicación coronavirus UI, con ese acuerdo con Google y Apple, que podría ser anunciado en las próximas horas, se esperaba para esta semana, pero tal vez podría ser para los primeros días de la próxima. El presidente de la República estuvo unas horas aquí trabajando en Torre Ejecutiva, pero ya se retiró y su señora, Lorena Ponce de León, también estuvo reunida hasta hace algunos minutos y ya se retiró aquí, entonces, de Casa de Gobierno. Bueno, quiero contarles que hubo una conferencia de prensa hoy en Cancillería del Canciller Ernesto Talvi, con muchos temas sobre la mesa. En cuanto a la operación, Todos en Casa dijo que quedan algunos uruguayos varados, todavía en calidad de varados, en Cuba y en República Dominicana, y que el próximo sábado 6 va a haber un vuelo charter de aerolíneas argentinas en el cual van a venir 43 uruguayos desde esos países, van a llegar a Buenos Aires, y desde allí van a ser trasladados aquí a Montevideo en ómnibus por parte de la Cancillería Uruguaya. Al momento, Talvi anunció que 3.965 son los uruguayos que han sido repatriados en calidad de varados desde 67 países distintos. Y además también anunció el Canciller que ahora se pasa a una nueva fase, que es la fase de traer a uruguayos que no están en calidad de varados, pero que quieren volver en esta época de fronteras cerradas a nuestro territorio. Dijo que al momento son unos 1.556 los uruguayos que están habilitados para poder entonces regresar a nuestro país, y en esa nueva fase va a comenzar a trabajar ahora la Cancillería, un acuerdo con Amazonas para seguir manteniendo la conexión con Sao Pablo. Pero además hay una recomendación, podríamos decir, de parte del Canciller, de que los uruguayos que están varados vuelen hacia Santiago de Chile, que también está operativo sobre Operto, y de ahí seguramente hace Sao Pablo para poder llegar hacia nuestro territorio. Vamos a hablar de otro de los temas que hoy el Canciller manejó, esta situación que se dio con el diputado Martín Melazzi, que fue anunciada por el semanario Búsqueda en la jornada de hoy. Este diputado es un diputado del Partido Colorado, del departamento de Soriano, de la lista 600, integrante del sector de Talvi, del sector Ciudadanos, y mantenía contacto mediante WhatsApp con productores argentinos para hacerlos ingresar a nuestro territorio en épocas de pandemia y de fronteras cerradas. Bueno, Talvi hoy se refirió a este tema, decir que Melazzi pidió disculpas en la red social Twitter, y Talvi dijo que lo que hubo aquí fue un error. Aquí está la palabra del Canciller. Simplemente fue un error. Es decir, atribuir a una suerte de coordinación con la Cancillería este tipo de traslado de información que todos nos hacen, porque nos ha llegado de todos los lugares posibles, pedidos para atender varados, gente que quería regresar, para atender situaciones de emergencias médicas, o para atender situaciones, como digo, de personas que tienen actividades en el Uruguay y que necesitan venir a atender sus intereses, y nosotros necesitamos que esos intereses estén atendidos para proteger el empleo. Así como trabajadores safrales, que también vienen al Uruguay a trabajar, y de hecho muchos entraron para la cosecha de soja, para UPM, a la cementera de 33, que además vino con casos de coronavinos incluidos. Así que tenemos de todo. Hasta donde nosotros sabemos, lo que el diputado Milasi hizo fue trasladar casos como lo han hecho otras decenas de personas. Como digo, cometió un error de comunicación en atribuirle una coordinación institucionalizada con Cancillería que nadie tiene, ni el diputado Milasi, ni ningún diputado, ni ningún senador, ni nadie, porque estas cosas se resuelven por el organismo competente, Cancillería entre ellos, caso por caso, de acuerdo a los méritos de cada uno. Y el tema de la frontera justamente está sobre la mesa. De hecho, Talvi también quiso hacer alguna aclaración con respecto a cuáles son los decretos que hoy maneja la Cancillería para la habilitación de aquellos que pueden ingresar al territorio nacional en el caso del momento en el que estamos atravesando con fronteras cerradas. Y sobre eso, el Canciller hizo esta reflexión. ¿Acaso debiéramos no permitirle ingresar a los rabinos que vinieron de Israel para avalar procedimientos para poder exportar carne y dejar carne sin exportar y gente sin trabajo? ¿Acaso no debiéramos dejar entrar a productores y trabajadores safrales, trabajadores especializados para la cosecha de soja que de no hacerse el tiempo en forma se vería arruinada? ¿Acaso no deberíamos dejar entrar potenciales inversores interesados, entre otras cosas, en comprar la empresa Pili? ¿Acaso no debiéramos dejar entrar pacientes oncológicos que vienen a operarse a Uruguay porque aquí hay tecnologías que no están disponibles en ninguna otra parte de América Latina? ¿Acaso no debiéramos dejar entrar a un marido brasileño que está casado con una uruguaya embarazada, que viven en Colombia en condiciones de altísima vulnerabilidad y lo único que quieren es venir a reunirse con su familia para tener una red de contención? ¿Acaso no debiéramos dejar ingresar a un ciudadano de Bangladesh que entró por el Chuy y que es víctima de trata de personas? ¿Debiéramos mandarlo de nuevo para que lo vuelvan a esclavizar? ¿Acaso no vamos a dejar entrar al personal extranjero que va a venir para hacer el mantenimiento de la refinería de La Teja y la vamos a hacer dejar de funcionar? ¿Se dan cuenta la enorme cantidad de casos que aparecen cotidianamente y que es imposible prever en un decreto? Entonces se trabaja siguiendo el espíritu del decreto, que es si hay una situación de interés nacional o humanitaria, entonces lo excepcionamos. Allí estaba justamente lo que decía el Canciller al respecto de esta situación, de las excepciones que se han planteado por parte de la Cancillería para la habilitación de algunos ciudadanos que han llegado en el último tiempo a nuestro territorio. Un dato más para cerrar, de otro dato que brindó hoy también el Canciller de la República, tiene que ver con respecto a la situación de la tripulación del Greg Mortimer, una embarcación que ya, como ustedes saben, hace una semana y media y aproximadamente se fue desde Aguas Uruguayas, que al momento de los 36 tripulantes que habían dado positivo, dieron todos negativos, todos han sido dados de alta por parte de las autoridades de la salud de nuestro país y de los 86 tripulantes en total, 35 ya han dejado en nuestro territorio. La Cancillería continúa trabajando para que en las próximas horas en los vuelos de Amazonas a Sao Pablo, el resto pueda también dejar nuestras tierras y obviamente volver a sus países de origen. Vuelvo con ustedes. Muy bien, Nico, muchas gracias por la información. Retornamos cuando creas conveniente.